En un país con más de 110 mil personas desaparecidas y 52 mil cuerpos sin identificar, cientos de familias que buscan a los suyos han exigido a las autoridades acciones para revertir esta terrible crisis. Una de estas es la creación y operación del Banco Nacional de Datos Forenses, herramienta fundamental para la sistematización, procesamiento y cotejo de los perfiles genéticos. De acuerdo con la ley en materia de desaparición, esta es una responsabilidad de la Fiscalía General de la República. Al día de hoy, el banco no existe. El 30 de agosto de 2021, Olimpia Montoya, quien busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en Guanajuato, interpuso un amparo acompañada por el Centro Pro, con el fin de que un juez federal revisara el incumplimiento de la Fiscalía General de la República. Hoy las familias de personas que buscamos somos quienes hemos trabajado día a día en campo, somos quienes recuperamos cuerpos, pero lamentablemente hoy nos enfrentamos a una segunda desaparición, esa institucional, aquella que es con las autoridades, por no tener una verdadera creación de un Banco Nacional de Datos Forenses, que respalden todo este trabajo que tantas familias a través de toda la República han hecho. Pero las autoridades, lejos de cumplir con esta obligación, recurrieron a decisión judicial. Sin embargo, magistrados de un tribunal colegiado votaron de manera unánime y confirmaron la obligación de la Fiscalía. Concluyeron que el banco es una herramienta que garantiza los derechos a la búsqueda, a la verdad y a la justicia. Y la omisión de la Fiscalía, al no crearlo, vulnera los derechos de Olimpia Montoya, ya que limita injustificadamente la búsqueda de su hermano. Hoy familiares y acompañantes exigimos a la Fiscalía que sea sensible con nuestro dolor y no evada más su responsabilidad. Exigimos identificación ya.